Gualas le va a pegar al útil, va a tirar el centro, varios a buscar el golpe de cabeza Vamos Peñarol, 13 minutos, 0 a 0 Gualas que le va a pegar, va a venir el golpe de cabeza de Peñarol Alguien la tiene que meter adentro muchachos, vamos Tiro libre que va a tomar Gualas, 0 a 0 Va a venir casi 10.000 personas en el campeón del siglo Está Ventancur en el área, se mueve Menose Está da Silveira también, tiro libre para Peñarol Va Ventancur a buscarla, centro, Menose, gol 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 De Peñarol Menose Hizo el movimiento Ventancur Tratando de sacar la marca de alguno Y vino la pelota a la cabeza de Menose Y a los 14 minutos Peñarol pone la apertura, segundo tiempo De cabeza Menose Que no estaban los planes Pero que entró porque Rack se lesionó Termina dándole esta victoria parcial a Peñarol De cabeza Menose De cabeza Menose Peñarol Diez ¡Aimén!